bienvenidos queridos hermanos hermanas a otro ven sígueme con la familia surita y en esta ocasión está muy contento porque juntos vamos a enseñarles acerca de las adversidades y de la vida que es muy valiosa así como 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 este cristal que te acuerdas lo compramos era muy muy caro y muy valioso y hay que cuidarlo mucho de hecho mejor no lo voy a ocupar para para este mensaje y que lo puede dejar allá con cuidado con mucho cuidado con alto cuidado con alto cuidado no lo vea ay ya lo quebró venga hija vengo hijo bueno y que raro porque nunca pasan cosas malas a la gente buena cierto no estás seguro papá si estoy seguro si nunca pasan cosas mal si uno se tiene que portar bien cumplen los mandamientos y no pasa nada malo no hay ningún ejemplo de 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 eso ninguna parte hijo hijo pero así cierto no pero nosotros no nos vamos aquí que fue que puede pasarnos nosotros Ya pasó el maremoto, venga niño, venga si ya pasó, bueno tiene razón de repente, igual pasan cosas malas, pero lo bueno es que de las cosas malas igual podemos volvernos más fuertes y poder reaccionar súper bien ante cualquier adversidad, viste, todavía queda un poco de maremoto y no pasa nada, nada, nada malo, viste, ah, ay, 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 bueno, si quieres entender más respecto, mejor vamos a ver la clase, ah, solo nos basta sintonizar las noticias en la parte del mundo en la que nos encontremos para visualizar una serie de calamidades y desastres que ocurren a todo tipo de personas en forma tan repentina como lamentable, y lo terrible es que el permanecer en el camino correcto no nos protege de tener obstáculos inesperados que nos llenan de dolor y angustia, todo esto hace que inevitablemente surjan preguntas como ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿por qué Dios lo permite si tiene todo el poder para evitarlo? La verdad es que esto no es nuevo y es en la Biblia donde encontramos uno de los casos más ejemplificadores al respecto, ya no como un relato histórico, sino como una antesala de una forma más poética de enseñar principios eternos, me refiero al caso de Job, en un comienzo se hace mención de la situación en que se encuentra Job, como consecuencia obvia de un hombre descrito como farón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, bendecido con siete hijos y tres hijas, además de grandes cantidades de rebaños y gran cantidad de criados, riquezas que sobresalían con respecto al resto. Con todo esto Job seguía siendo un hombre recto ante los ojos de Dios, tanto así que a pesar de que disfrutaban de constantes banquetes en las casas de sus hijos, una vez terminados ofrecía holocaustos a Jehová, incluso más de lo normal, conforme al número de sus hijos, pensando en el bien espiritual de cada uno de ellos. Toda esta prosperidad tendría su tiempo contado, ya que Jehová permitió que Satanás terminase con ella. Descrito en el libro de Job de una forma más simbólica por medio de una conversación entre Dios y el adversario, obteniendo este último la venia para su terrible cometido. Y fue entonces como en un mismo día, mensajero tras mensajero daban las malas nuevas. No terminaba uno de dar su informe cuando llegaba otro con noticias aún peores. Sus rebaños y animales fueron destruidos o robados, sus criados asesinados y sus hijos muertos en un terrible accidente a causa sólo de la naturaleza. Cuánto asombro y dolor debe haber sentido Job en aquel momento. ¿Qué haríamos, qué sentiríamos o diríamos en su lugar? Lo asombroso fue la reacción de aquel fiel hijo de Dios. Y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Con todo esto, las dificultades de Job estaban lejos de terminar, ya que una sarna maligna atacó todo su cuerpo a tal punto que sólo encontraba un atisbo de alivio al rascarse con una teja. Una de las formas que nosotros tenemos de salir adelante de nuestras vicisitudes es el apoyo de nuestros seres queridos. Pero la respuesta de la esposa de Job indicaba incluso lo contrario. Entonces le dijo su esposa, Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, Has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Pues qué, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Incluso sus amigos, al verle, le juzgaron duramente, atribuyendo sus pesares como consecuencias de haber pecado contra Jehová. Job no tenía cómo explicar que todos le abandonasen y en su agonía pensaba que Jehová los apartaba, tal como lo dice en Job en el capítulo 19. Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos se han apartado completamente de mí. Mis parientes me han fallado y mis conocidos se han olvidado de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Todo esto no era todo, sino que a pesar de los constantes ruegos de Job, los cielos permanecían cerrados, resultando de una soledad absoluta, como lo manifiesta cuando dice, ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? Job era humano y había muchas cosas que no entendía, tal como nos puede pasar a nosotros. Pero el hacernos preguntas no debe disminuir nuestra confianza en el Señor. Y a pesar de todas las tristezas que tuvo que pasar, su confianza permaneció intacta. Resuenan sus palabras en Job en el capítulo 13, cuando dice lo siguiente. ¿Cómo es posible que aún tenga confianza en circunstancias tan adversas? La respuesta no es tan difícil. Sencillamente porque tenía un testimonio fuerte de Cristo. Sin lugar a duda, su mente no entendía todo, pero su corazón lo sabía. Esto lo refleja en las bellas palabras de Job 19. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. ¿Cuánta fuerza nos puede dar un testimonio firme del Salvador, de nuestro Redentor, de quien pagó el precio de cada uno de nuestros pecados? ¿Quién hizo posible que con su sangre y sufrimientos y fin, un día podamos elevarnos sobre todo ello en un estado de interminable felicidad? Él ya hizo su parte y Job sabía que lo haría. Y eso lo llenaba de una fuerza única que, aún sin entenderlo, sabía que de una u otra forma todo eso sería para su bien. Es por esto que dice lo siguiente. Mas él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Debemos entender que nuestras pruebas son, aun cuando no las entendamos en su momento, para nuestro bien. Y saldremos como oro, purificados, elevados más allá de nuestra imaginación. Como lo dice el presidente Spencer W. Kimball, si se dieran instantáneamente gozo, paz y recompensas a los que hacen el bien, no existiría el mal. Todos harían el bien, pero no porque es correcto hacerlo. No habría pruebas de fortaleza ni desarrollo de carácter. No habría aumento de poderes ni albedrío. Sea como sea, la decisión es nuestra y las consecuencias eternas, si ésta es correcta, sin importar las circunstancias. Entonces Jehová finalmente responde a Job, haciéndole notar la tremenda diferencia entre su perspectiva con respecto a la del hombre. Le decía, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? ¿Quién puso la sabiduría en el interior del ser? ¿O quién dio entendimiento al espíritu? ¿Cuán ilusos somos al creer que sabemos más que Dios? ¿Cuán insensatos al pretender adelantar el tiempo del Señor? El somos indebidamente impacientes en cuanto al horario de un Dios omnisciente, como Job parecía estarlo, en realidad estamos sugiriendo que sabemos qué es lo mejor. Es extraño, ¿verdad? Que nosotros, que usamos un reloj de pulsera, tratemos de aconsejar a quien administra los relojes y los calendarios cósmicos. Job finalmente lo entendió y testificó, yo sé que todo lo puedes, y se arrepintió sinceramente de haber pensado mal e incluso oró por sus amigos. Entonces, Jehová quitó de él la aflicción. Después de haber tenido un conocimiento maravilloso del plan de salvación, Job pensó en los demás. De la misma forma, nosotros también debemos hacerlo y manifestar ese amor por los demás, orando por ellos, sirviéndoles y compartiendo esas hermosas verdades del Evangelio Eterno. Finalmente, el estado de Job cambió. Y bendijo Jehová los postreros días de Job más que los primeros, porque tuvo 14 mil ovejas y 6 mil camellos y mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Entiendo que muchos están pasando por situaciones difíciles, cuyo peso los puede hacer tambalear hasta el punto de hacerlos caer. Claramente no es fácil, y no cualquiera puede entenderte, pero hay alguien que no solo lo hace, sino que lo sintió y llegó al final por amor a ti, Cristo. Tomemos ese testimonio y confianza y lleguemos hasta el final. Él ya lo hizo, y entonces saldremos como el oro, brillantes, puros y santificados, preparados para disfrutar de los postreros días, en los cuales seremos bendecidos como Job, en una eterna felicidad. Sigamos estudiando a Benzígueme. Muy bien, queridos hermanos, ahora viene una parte que a muchos les gusta, la de la Sofía pregunta. Pero antes y como siempre quisiera agradecerles de corazón por los comentarios que ponen en nuestro mensaje, y les invitamos a que sigan haciéndolo, nos ayuda muchísimo. Y por supuesto también nos ayuda, y a todos, el que ustedes sean parte de nuestro grupo de Facebook, de Benzígueme con David Zurita. Todos pueden unirse, inviten a mucha gente, para que entre todos aprendamos muchas cosas acerca de Jesucristo. Así, para aprender más, les invito a bajar la aplicación de Scripture Plus, la cual es gratuita y es un complemento perfecto para sus estudios de las escrituras. Y allí también pueden encontrarnos. Y ahora vamos con el comentario de la semana pasada. Vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Damaris Lugo. Por medio de la oración, el Señor me ha ayudado a librar mis batallas y a tener el valor de pasar las adversidades. Gracias por enseñarnos de la reina Esther y su valor para ayudar a su pueblo. Muchas gracias, querida hermana Damaris. Dime toda la razón. El ser valiente es la clave en todo momento. De hecho, de ahí viene la pregunta de esta semana. ¿De qué forma tu testimonio en Cristo te ha ayudado a superar las adversidades? Escríbanle en los comentarios, también denle like y suscríbanse al canal. Y también compartan este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!